Música 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 Ah, son gringos, eh Música Evo, mira Oh Música Música Vamos a ver como nos va Nos va a ir bien O nos va a ir mal, Ale No Traigo a mi jugador Ya me mataron Ya me mataron No sé que es lo que le perteneces Al Ale, le diles si eres el mejor Pero no esperaras al padre Dice traigo a mi mejor jugador Desde ahora cente Arre Respeto donde está el escopola pues ya no lo escucho donde quedó ese ánimo de estos pinches niños rata que se nos están campeando y como me va a tirar así me acabó la munición y cómo me va a matar yo 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 te vi hoy viste que yo le pegué es que es gringo es gringo tiene preferencia por microsoft way es gringo vato tiene más conexiones mira papá mira papá a huevo he dejado trabado al chivar arre arre tú también mijo arre con la que barre ahora sí me tomó este güey al siguiente al siguiente equipo sí güey no mames no mames no mames no mames no mames sí güey se cae explotando no mames y te mueres a ver si ahi era ahi ya me enoje güey ya voy a explotar no mames no mames y también ese vato bueno ah ay wey no te de un golpe en serio Pues nunca se juntaron Pero era un tiro perfecto Vamos si se puede Ya lo tiré Esto es para que no lance 10 puntos por puro gusto Astro te toca A huevo Ahora ya me toca a mi No jodas Abro los ámbrolos Abro los ámbrolos Ah A estar en salir el boom Mérale Vaya la barro se vaya Me van a ejecutar muchachos Me están bailando esos putos Cuatro güeyes señores Qué pedo con esos güeyes Ah güey vamos a lanzar él también Ya esta partida se volvió una partida de países Vato no chingues Me ejecutaron con tanto rencor esos güeyes Uy 98 güey otra vez Ok yo entro yo entro Ustedes quédense en la serie anda afuera Oh esta vez si la que viene Lanceré anda Vamos equipo Me están ejecutando otra vez No puede ser Ah maldita sea Más porque soy negro putos Y gordo Y gordo aparte Ay pedo si ya se acabó la partida de ejecutar Todavía lo ejecute ahí Ah por eso no Aquí estamos Verga güey ya me había cagado Que me había salido trenando Papito Díselo de que Ah nos ganaron Jiji No me pudieron matar güey Que vamos a lanzar Oh la lancer Ok Es que me llevo con la que el mensaje Capitán Vamos al ataque papus Que fue lo más puerco que podamos Has bajado ese inventro A huevo Oh no me conoces Es cuando jugaba en el 3 ¿Por qué? ¿Cómo eras? Ah ya me tiraron Bien perra Es que no tenemos que cortar El manillo A este lado A este lado A este lado Verga Ah por atrás güey Por atrás Por atrás Ahí tiré uno hasta allá Ah fuck Ah güey ya Ahí está Vamos al siguiente Vamos al siguiente Arraso Madre güey Que no mata a ninguno No mata a ninguno Como el 3 No 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 ¡Llenen! 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 Yo tengo que salir a defender. Tienen el dropshot, ¿ok? Tienen el dropshot. Tienen el dropshot. Tienen los dos aquí. ¡Fuck! Al siguiente, siguiente chavos. Tienen una esquina, tienen una esquina. Chavos y adultos, vamos al siguiente. ¡Llenen! ¡Llenen! ¡Sí! ¡Ven, mamá! ¡Ey! ¿No me? ¡No me! ¡Ese gos está chingado a todo el equipo! ¡Ese gos de 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 gos! ¡Ah, sí me mató! ¡Gadera! ¡Lancer, lancers muchachos! ¡Sí! ¡Quédense dos por afuera! O un... ¿Con qué ande uno por cada lado por afuera? ¡Ah, ya entran tres, güey! ¡Ah, es que ellos están haciendo lo mismo, mero! Ya los que están por afuera tienen que ayudar a los que están adentro. ¡Ah, sí! ¡Fuck! ¡Atrás ustedes de los que están afuera! ¡Ah, ya entran! ¡Ah, ya entran! ¡Ah, ya entran tres, güey! ¡Ah, ya entran tres! ¡Ah, ya entran tres, güey! ¡Qué maldita! Así me mato Línea Y si eh ya fuimos ganando terreno poco a poco Mátalo, mátalo, ahorita no hay pedo si me la robas Ya sacaron su camerita, ya se me levantaron la risa Ahí atrás tengo, atrás tengo, atrás tengo Ya tiré del dropshot, ya lo tiré Ahí en la torreta hay 12 vatos En la parte de atrás en la torreta No me salen detrás Seguro en el otro Nunca trincherarnos Siguiente A huevo, a huevo A huevo, a huevo Chinguen su madre Si están de putos así Tengo super parecido a una Norflet Estaban muy cerca Ya, ya lo maté Vamos al siguiente El siguiente está acá atrás Se metió conmigo Ah, su puta madre, ese güey pasó Merga güey, es igual que una mujer La misma pinche bola Arre, arre, que no pueden estos putos Medio llegan, medio llegan Ahí está la onda Ya no lo mató güey Inche chiva, traías esa madre ahí vato Con razón no los dejas de arrimar A la madre ese vato trae boomer Este puto no lo ha alcanzado Ay, ay, perra Ay, ay, perra Arre, arre, hay boomer, hay boomer Ok En el siguiente Ya están dos en el siguiente güey Ahí está uno, ahí está uno Oh, la madre Creo que encontré el mejor put para usar la lanser Ahora, ya están dos La cubran al chiva güey La cubran al chiva güey La cubran al chiva Atrás vienen chiva, atrás viene el chiva No, mames Está tirada Está la torreta tirada Ahí va, ahí va, tres de frente Ah, no, los puedo matar Esa madre necesita estar apoyada en algo Vamos al otro Vamos al otro Pero ayúdame cabrón Pero ayúdame cabrón No te me quedes viendo Puto Ahí va, entonces A aquel lado Por donde marque aquel Ah, me tiró este puto Cuando va a hacer bull No hay pedo Mientras ganemos Ya entran, ya entran, ya entran al círculo Ya entran al círculo Arre, arre Mátalo, 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 mátalo Ah, huevo papu Huevo No quemo a pinches putos güey Ahora sí Che, raiteadón Pero quería jugar con lanser, ¿verdad? Si así nos empiezan a jugar con lanser Si, pues yo nada Nada más les dimos la vuelta bien cabrón Sí, huevo Nada más les dimos la vuelta bien cabrón